Es parte de una disciplina que han ido adquiriendo con el tiempo y cada día es peor, porque al final nos siguen costando mucho más dinero y la productividad que tiene la Asamblea definitivamente, yo la llamo el cáncer de la democracia panameña, está en la Asamblea. Y si no, veamos las veces que la Comisión de Reformas Electorales ha presentado proyectos, ha presentado reformas en consenso y cuando llegan a la Asamblea otra cosa es lo que sale. Y siempre va a ser así, porque bueno, con el tema de que ellos tienen esa prerrogativa, entonces hacen lo que les da la gana por encima de lo que les da la gana y vemos ese tema. Ahora mismo se acaba de aprobar un presupuesto que es la falsedad más grande que se le puede transmitir al pueblo panameño, porque aprobar el presupuesto no quiere decir absolutamente nada si después no vas a la Comisión de Presupuestos y que es la que verdaderamente controla el aspecto económico del gobierno en Panamá, al mendingar que te aprueben las partidas como le toca a todos los funcionarios públicos. Y en ese sentido es que comience el control que tiene la Asamblea de la forma como el Estado trabaja. Gracias. Gracias.